Ahora que ya sabes modificar todo acerca de la ruta, ahora te muestro cómo poner los marcadores. Para poder agregar los marcadores necesitas tener la información de sus coordenadas. Esa información la vamos a obtener desde una consulta a la base de datos. Recuerda que tú lo puedes hacer directamente desde una misma consulta de datos y agregar todos estos valores. Ya una vez que obtuvimos las coordenadas nos vamos a ayudar de un modify control, en donde vamos a utilizar dos modify control por cada marker. Primero le enviaremos la latitud, seleccionaremos el mapa, la propiedad va a ser markers y en la propiedad a modificar vamos a escribir algún nombre, que en este caso lo vamos a poner como origen y debe de terminar con punto latitude. De esta manera le vamos a indicar que al marker origen le vamos a modificar la propiedad latitud. Realizamos lo mismo pero ahora con la longitud. Colocamos la coordenada, longitude y en esta parte volvemos a seleccionar el nombre, punto, longitude y realizamos los mismos pasos para el destino. Seleccionamos su coordenada de destino en latitud, el control o elemento va a ser el mapa, la propiedad va a ser markers y en este caso vamos a cambiar el nombre por destino. La terminación va a ser la misma, punto, latitude y en el caso de la longitud se agrega la nueva coordenada de destino, se modifica el mapa, la propiedad markers, el mismo nombre de destino, punto, longitude. Vamos a ver el ejemplo, mostramos las rutas, cambiamos color y ancho de las mismas y al presionar mostrar los marcadores nos va a mostrar los que marcamos. Si presionamos cada uno nos va a mostrar su nombre que habíamos definido. Espero te haya servido, nos vemos.